Va resonando el agua del río, acariciando las piedras va, por los arroyos que el hombre hizo, al campo seco lleva humedad. Por las orillas un caminito, un buen arriero silbando va, él se dirige hacia el pueblito, a vender leña y comprar su pan. La noche está contenta con sus luceros, en un jacal le están ladrando los cerros. Entre los árboles y flores está la vida y los amores, más vida pura no puede haber. Como plegaria yo repito al pueblo entero, yo le grito viva la vida que el campo da. La noche está contenta con sus luceros, en un jacal le están ladrando los cerros. Entre los árboles y flores está la vida y los amores, más vida pura no puede haber. Como plegaria yo repito al pueblo entero, yo le grito viva la vida que el campo da. Suavecito, 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 suavecito. La noche está la vida y los amores, más vida pura no puede haber. ¡Vamos, primo! 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 ¡Vamos, primo!